Siguiendo con los temas corporativos, ayer las acciones de Vitro se dispararon hasta 20% al finalizar las operaciones en la bolsa mexicana de valores como resultado de la venta de su negocio de envases de vidrio de alimentos y bebidas. Recordará que ayer le adelantábamos que el fabricante mexicano de vidrio firmó un contrato para venderse a la unidad Owens Illinois esta parte del negocio de envases de alimentos por un total de 2.150 millones de dólares, lo que disparó ayer fuertemente el precio de sus acciones. Vitro firmó un contrato donde acepta una oferta de parte de Owen Illinois para vender su negocio de envases de alimentos y bebidas transacción de 2.150 millones de dólares y que marca una nueva etapa en la historia de la compañía. Claudio del Valle, director general de administración y finanzas, dijo que con esta medida se logró un paso muy importante. La compañía está arrancando prácticamente en una nueva etapa de crecimiento, con un balance completamente saneado y con muchas posibilidades de volver a crecer. Con los recursos de la venta, la empresa pagará el total de sus deudas y le sobrarán cerca de mil millones de dólares, sumando otros recursos que ya tiene disponibles para planear su expansión. Tras la noticia, el precio de las acciones de Vitro cerró con una ganancia de 20.47% para ubicarse en 42.49 pesos contra 35.27 pesos de la jornada previa. Frente a este incremento, Del Valle afirmó que la noticia fue bien recibida por los inversionistas porque la venta de sus activos genera valor para los accionistas y deja una compañía completamente saneada para crecer en los mercados donde seguirá participando. El directivo comentó que actualmente están construyendo una nueva planta en Brasil y ampliando su capacidad de producción de cloruro de calcio. La transacción anunciada incluye cinco plantas de alimentos y bebidas en México, la operación de Bolivia y la distribución de productos en Estados Unidos. Además, el valor de venta está libre de caja y de deuda. Vitro se queda con el negocio de envases de vidrio para el mercado de cosméticos, fragancias y farmacéuticos, el negocio de fabricación de maquinaria y equipo y la participación accionaria de Vitro en empresas Comegua, SA, en Centroamérica, así como la división de vidrio para construcciones y automóviles, por considerar que son los negocios con mayor potencial. Con información de Eréndira Espinosa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.